Me gusta mucho la noche Ritmo, 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 ritmo ¿Where are you now? I wanna find your energy Where are you now? Ritmo to the night FINE Señorita ven, vamos a bailar, óyeme, vamos a gozar La noche está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas Está muy buena, está sabrosa, te reclamas Está muy buena, está sabrosa, está muy rica Está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas Está, 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 está Es buena, sabrosa Riqui, tiqui, tiqui, tiquita Riqui, tiqui, tiqui, tiquita Ahí está, 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 está Es buena Me gusta mucho la noche La noche está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas La noche está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas La noche está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas La noche está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas La noche está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas La noche está muy buena, la noche está sabrosa, la noche te reclamas ¡Eh!